Resaltar que es un contexto de una situación que es excepcional. Obviamente la pandemia nos ha cambiado la vida absolutamente a todos y por supuesto como clase trabajadora no estamos al margen de eso. La universidad ha venido desarrollándose también en este contexto que no es menor y bueno, la organización por supuesto de las elecciones y sobre todo lo que es el movimiento de campaña y demás obviamente que no se desarrolló de la misma manera que en elecciones anteriores así que bueno, fue un poco extraño porque fue bastante complicado el contacto por ahí cara a cara con los compañeros al que estábamos acostumbrados pero bueno, desarrollamos algunas otras herramientas desde la virtualidad que estuvieron interesantes y también con la conciencia de que no son tiempos fáciles para encarar una campaña tal y como la conocíamos por eso también tomamos la decisión de ser bastante respetuosos respecto de eso así que bueno, creemos que tuvimos un buen alcance los compañeros por los resultados que más o menos estamos manejando hasta ahora así que bueno, si bien no se desarrolló como estábamos acostumbrados y no se vivió tan digamos en el campus como eran los procesos electorales que conocíamos es bueno celebrar la posibilidad de que se hayan podido desarrollar estas elecciones y bueno, con todos los protocolos y los cuidados que son tan importantes en este momento así que bueno, por eso también felicitar a todas las compañeras y compañeras que estuvieron trabajando fuertemente hace días para que esto se desarrolle en un marco de cuidado y protección de la salud y ya finalizando el escrutinio, ¿cuáles son los resultados que obtuvieron? ¿tuvieron el apoyo de los no docentes? ¿fue alta la participación? Bueno, en general hasta ahora lo que venimos manejando es un 82% de votos favorables de los votantes que han ejercido su derecho de elegir hoy así que consideramos que para la elección en el contexto de pandemia que estamos viviendo que por ahí no pudimos hacer las campañas a las que estamos acostumbrados o las charlas que teníamos y la llegada que teníamos a los compañeros en el día a día porque esto es un poco también lo que generó la pandemia este distanciamiento y esto de no vernos todos los días porque el no docente mantiene el cuidado de su salud y el respeto a los protocolos cuando viene a trabajar entonces es difícil esa comunión que se daba antes es por eso que bueno, lo valoramos y estamos la verdad muy agradecidos y muy contentos por los resultados la verdad ha sido una muy buena elección así que bueno, agradecidas completamente a todas las trabajadoras y a todos los trabajadores no docentes Su lista tiene sus bancas aseguradas en el Consejo Superior ¿cuáles son las aspiraciones para que luego puedan comenzar con su trabajo? Mirá, nosotros lo que hemos venido trabajando con este grupo es empezar a realmente ocupar esos cargos de co-gobierno dentro de la universidad no solamente haciendo una representación del claustro no docente sino teniendo una visión más integral de lo que es la comunidad universitaria y creo que los no docentes estamos capacitados para llevar eso adelante y una de las premisas que hemos estado hablando es que primordialmente es el cuidado de la salud no solamente de los compañeros no docentes sino de la comunidad en general que creo que son los nuevos desafíos que se vienen y creo que debemos estar a la altura para poder llevarlos adelante Teniendo en cuenta el contexto de pandemia ha sido uno de los claustros con más apoyo en estas elecciones ¿qué significa para ustedes? Sí, la verdad que para nosotros es una alegría muy importante que demuestra una vez más el sentido de pertenencia que tiene este claustro con nuestra universidad y nos llena de orgullo y también de responsabilidad resumiendo que estamos muy contentos por el apoyo de todos nuestros compañeros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!